La nueva administración debería denunciar cualquier acto que detecte dentro de la institución para poder investigar si realmente los fondos se han manejado con la mayor transparencia o no. Yo creo que eso no debería suceder solo en San Pedro Sula, en cualquier municipalidad. Yo creo que este gobierno tiene un gran reto. En cualquier municipalidad, denunciar cualquier acto de corrupción que detecten. No hay nadie mejor para detectar eso que la nueva administración que llegue, porque le va a tocar revisar cómo están las finanzas de la alcaldía. Eso sería una gran muestra que realmente se quiere luchar contra la corrupción.